Gracias, pues nada más darle la bienvenida nuevamente, agradecerles el trabajo que han hecho todos. Secretarios, sabemos que ha sido un año sumamente complicado, sobre todo en temas de medio ambiente. No sólo nos azotó una pandemia, nos azotaron muchos huracanes, crisis en todos los sentidos, violaciones por parte de los municipios, en temas de construcción, en temas de violaciones a la ley, de flora, de fauna. Tenemos nuevos retos que obviamente con el paso del tiempo se van agravando por la cantidad de gente que llega a vivir a este estado, por el crecimiento tan rápido que existe. Tenemos temas obviamente complicados con los tratamientos de residuos sólidos, también por los mismos temas de pandemia, de la economía, por más que se ha hecho un buen trabajo por parte del estado para reactivar los temas económicos, pues obviamente también se tuvieron que poner prioridades en el tema de recursos. Entonces sabemos que también fue un tema que al medio ambiente, pues sin no tener que ser así, porque es un tema siempre primordial, el del medio ambiente, pues obviamente hubo unos temas como la salud, como las vacunas, pues que se tuvieron que poner como prioridad y que los recursos fueron destinados para hospitales, para tratamiento de las personas, etcétera. Entonces sabemos que también ustedes se enfrentaron contra problemáticas, contra falta de apoyo, contra falta de recursos, no porque así se quisiera, sino porque así tuvo que ser. Son retos muy importantes que el día de hoy que estemos aquí y que esté aquí con un proyecto para presentarnos. La verdad se le agradece mucho porque sabemos que no ha sido tarea fácil. Nuevamente les agradezco. Estamos muy ansiosos de escuchar esta exposición. Y agradecer también a la diputada Linda por su presencia. Gracias, diputada, por estar aquí. Y sin más, pues le agradezco y podríamos pasar al siguiente punto.